Un delivery, oriundo del barrio Chaipé de Encarnación, fue víctima del hurto de su elemento de trabajo. Él mismo llevó un pedido en el barrio San Roque, momento en que ingresó en el local un delincuente. Se llevó su biciclo. Se ha dado un domingo desde acá de Encarnación, barrio Chaipé, vivo, pero estoy en toda Encarnación trabajando día a día, para mi familia, porque todo en sí Encarnación me conoce. Soy de la calle trabajando como servicio delivery, venta y hago todo lo posible. Y a mí me afectó desde que me pasó ayer a la tarde, haciendo mi trabajo, saliendo después de dos minutos, saliendo que una persona que deambula así por la calle como si fuera nada, hace su, no sé, ya es un trabajo para él, porque toda la mayoría que le habían en el circuito cerrado, es la persona que le robó la moto. Esa es la misma historia que cuenta la gente. Y en la esquina del colegio Beato Roque, en un local comercial en la esquina, ahí yo trabajé un pedido, y ahí ya automáticamente, hablando con la persona que pidió el pedido, yo salí, mi moto se fue hacia la bajada, le llevo. O sea que, según te atienden conocimiento a la persona, quieren para él, pero me hacen caso a mí, tratando, que no sé más qué voy a hacer. Le corrí unos cuantos, ellos tienen su forma. Ahí se arranca la moto y se fue hacia la bajada y después ya les tiró. ¿Tienen con la llave y todo eso? Sí, tengo la llave acá con mi, en mi poder, la llave de mi moto. ¿Cómo hicieron? Vos llegas, usted llegó a Milseades, entregó el pedido y en ese interín es que él se sube, primeramente se va empujando la moto y después arranca. Sí, una escuadra bajando y hay una bajada y ahí automáticamente arrancó la moto. Yo tengo la llave para decir que tenía la llave, no sé, me dejó así. ¿No tenía la cara cubierta, nada? No, con Kepi, como siempre, ellos andan, se suminan a entender. Con total tranquilidad. Sí, tranquilo, había volado por la calle, ellos pedimos a la policía que recorran paso a paso, como, no sé, no sé cómo pedirle. ¿Cuándo llegaste, él ya estaba allí? ¿No te fijaste si él ya estaba? No, en la realidad no, porque yo mi servicio delante es muy poco, hago entrega y salgo de ahí, como siempre hago el retorno de mi moto y me doy, ese es mi sistema de vida, es mi trabajo y había sido que me estaban esperando, o no sé, serían las 3, 40 o algo malo. A plena luz de la tarde, digamos. Sí, a plena luz de la tarde, le llamé al 911, como 10 veces le llamé al 911, me pusieron música para que como me relaje y yo estaba desesperado ahí con mi moto. ¿No te atendía? Urgencia tenía que ser, 911 activado, pero no, ellos no estaban, 911 no, no existe, 911 para nosotros acá en la Encarnación. Hay unas quejas ya bastante reiterativas. 11, sí. Bueno, pero ¿en cuántas ocasiones llamaste? Y 11, no me lo que llamé, ¿cuántas veces? Y como 10 veces le llamé, 10 veces le llamé, porque siempre me dan la música y cambio de raíz. ¿Me hicieron esperar ahí? Sí, me hicieron esperar ahí. 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 ¿Hasta que pudiste hablar con ellos? No, nunca. Ah, no pude. Sí, me hicieron esperar ahí, así. Bueno, o es que en ese señor tenés hijos, ¿me hicieron? Tengo hijos. ¿Cuántos hijos? Cuatro hijos. ¿Y vos sos el sustento? Sí, el sustento. ¿Son de ellos menores aún? Sí, son pequeños. Es un decir, pero... ¿De lujo y de qué, me hicieron? Sí, de comida, de minutos. La mayoría me conocen por el centro comercial del centro, todos me conocen. Para quienes puedan contribuir con algún tipo de información, pueden comunicarse al 0991-898712.